Estamos en una guerra. Que llegase este día me lo temía, y efectivamente ayer llegó. Ha dado inicio una revolución en Instagram, y en Twitter también, pero sobre todo en Instagram, donde gente a favor de que el quinto filósofo se haga canon se ha creado una cuenta fomentándolo, mientras que otro grupo de haters del quinto filósofo, en contra de su canonidad, también han decidido dar una guerra. ¿A favor o en contra? ¿En qué bando os situaréis vosotros, Nakamas? Esto no ha hecho más que comenzar. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un Elecciones de Nakamas, que hacía tiempo ya, ¿no? Hacía tiempo que no aparecía un Elecciones de Nakamas por aquí. Oye, quinto, ¿en qué consiste? Consiste en que voy a Instagram, digo que me deis a elegir entre dos cosas de una pieza, y vosotros, pues bueno, pues eso, me deis a elegir cosas de One Piece, y yo tengo que decidirme por una de ellas. Muchas veces suele ser algo sencillo, pero otras me metéis en un compromiso bastante gordo. Y hoy, pues hay un poquito de todo. Así que, Nakamas, creo que no hace falta más introducción, creo que no hace falta explicar más. Vamos a ello, porque ahora dentro de una hora me tengo que ir a hacer el directo de Twitch, que muchos de vosotros ya habréis visto. Pero claro, aquí todo parece que va calmadito, pero voy a un contrarreloj que flipáis. Barra baja, Zunere 04, me da a elegir entre las siguientes. Que Luffy sea listo o que Zoro no se pierda nunca. Es complicado, en el sentido de que las dos son de los mayores tópicos de la serie, ¿no? Zoro que se pierda hace una gracia de la hostia, y Luffy que sea tonto, pues es prácticamente la esencia de la serie también. De hecho, en el último capítulo del manga pasaron las dos cosas. Y de hecho, fue gracias a este último capítulo por el que no he tenido tanta complicación a la hora de decidirme, y es que creo que el hecho de que Luffy sea tonto es necesario. O sea, lo de Zoro es muy gracioso, que se pueda perder y tal, pero creo que es algo prescindible. Perdería mucho del personaje, no se perdería él, pero perdería parte del personaje. Sin embargo, ¿cuántas situaciones ha desencadenado el hecho de que Luffy sea tonto? O sea, no podemos poner a Luffy de repente que sea inteligente, porque por ejemplo, lo del último capítulo no podría haber pasado. O sea, Luffy habría seguido rajatabla el plan, no habría seguido el rollo Eustace Kidd, estaría con los mugiwaras y todo iba a ir bien. Y las cosas en One Piece no pueden ir bien, así que me quedo con que Luffy no sea listo. Relacionándolo con el tema del inicio, quinto filósofo canon, me hace la siguiente pregunta. ¿Hacer un pir? ¿Hacer un debate o hacer un rincón del Nakama? Vale, pues si me tuviera que quedar entre esas tres cosas, no es necesariamente de One Piece, pero sí que está relacionado con ello y con el canal al final. Creo que lo que más me gusta de esas tres son los pir. Al final son donde más temas se pueden tocar, donde más me puedo explayar, donde más el subnormal puedo hacer, donde más puedo invitar a los tontos que suelo tener por aquí. Mientras que debate también tiene un poco de libertad, pero Rincón del Nakama, por ejemplo, es como un camino muy guiado y tampoco me termina de gustar del todo que no tenga como tanta libertad dentro de cada vídeo. Entonces, sin duda, el que más libre me siento y con el que más ha gustado estoy de todos es con los pir. ¿Isla del cielo o Isla submarina? Es decir, pues con cuál de las dos me quedo, no necesariamente Skypiea o la Isla Yoyin, sino una Isla del Cielo y una submarina, me gustan más las del cielo. Si hubiera que pasarlo a Arcos, me gustó más la Isla Yoyin que Skypiea, pero a pesar de ello, realmente me parecen más bonitos los diseños de las Islas del Cielo. Son como más un poco el paraíso, precisamente lo que Oda ha querido plasmar, el cielo, ¿sabes? El Jesucristo. Y no sé, siento como que si tuviera que quedarme con una de ellas, me quedaría con la Isla del Cielo por el tema de la tranquilidad que hay, esa paz, ese... Tiene pinta de haber oxígeno muy limpio ahí, mientras que en la Isla de Yoyin pues hay menos oxígeno. Baggy o shurururururururururururururururururururu. Bueno, pues entre Baggy y shurururururururururururururur. Esta me ha llevado un rato detrás de cámara pensarlo porque creo que Cesar puede dar pie a más adelante, es decir, a curar el tema de las risas de las smiles, a incluso más adelante puede hacer cosas, puede ser que acabe siendo el nubo científico del gobierno después de todo... Bueno, del gobierno de la Marina y demás, cuando todo esté arreglado, es decir, Cesar tiene potencial para el futuro. Pero luego, pensándolo bien, he caído en que Baggy es como el primer villano realmente estructurado de One Piece, quitando al vida y demás Es como el primer villano hostia, en ese momento, ¿sabes? De la serie, y que no nos hemos separado de él en ningún momento O sea, apareció de nuevo en Lost Town, apareció más adelante en la guerra de Marineford, en Impel Down Ahora sabemos que es un Shichibukai y ahora le han quitado el puesto de Shichibukai Es decir, es un tío que era un pringao al principio, pero que ha seguido manteniéndose Y es que probablemente, teniendo en cuenta que Baggy, en su momento, no llegó a pisar Laugh Tale Es que, cuidadito con que lo pise junto a los Mugiwaras Que no estoy diciendo que vaya a ser un Mugiwara ni nada por el estilo Pero en su momento, no llegó a Laugh Tale y Sans le dijo que no se preocupase que en un futuro podría llegar Y todavía no ha llegado Entonces, Baggy, entre que es el personaje favorito de Oda, con todos los que hay, es su favorito Y se anota, porque le ha hecho Shichibukai Y eso, que es un tío que no se despega de nosotros en la historia Me quedo con Baggy, porque puede sorprendernos al final de la serie ¿Anime o manga? Esto tengo una respuesta muy clara, por lo menos en One Piece Y es que me quedo con el manga, muy claro Y eso que ahora el anime de Wano me puede hacer dudar Porque está muy bien animado, se siente fluida la situación y tal, y está muy bien Pero aún así, el hecho de que el manga le saque tanta ventaja en la historia Pues eso es un factor que me atrae mucho Y ojo que de normal, en cualquier otro manga anime Yo me voy a decantar por el anime Siempre me gusta más el anime Pero en el caso de One Piece, pues El manga, obviamente también es porque estoy al día desde hace mucho tiempo y tal Y la animación nunca ha sido especialmente buena Pero en el caso de One Piece, repito, me quedo con el manga Sandruski dice ¿Matar a Jinbe o revivir a Shirohige? Vosotros cabrones, lo que queréis es forzarme ahí A más no poder que diga matar a Jinbe ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta el salseo? Pues fijaos, nada más Efectivamente, me quedaría con matar a Jinbe Pues porque el que me estás poniendo para revivir Es un tío que ha tenido una etapa, una era O sea, ha marcado la era de Shirohige O sea, revivirlo Ya volvería a descolocar todo otra vez Que si los Yonko de repente vuelve Shirohige Que si ahora serían cinco emperadores Bueno, junto a Luffy, si fuera finalmente emperador serían seis Luego qué hacer con Shirohige O sea, sería una movida para el mundo muy gorda Y creo que Según por cómo están tomando el camino las cosas Revivir a Shirohige liaría mucho Y entonces me quedaría pues con matar a Jinbe Eso sí, que muera de una forma honorable Aitor Sucunza pregunta Bueno, me da a elegir entre estas Introducir un personaje principal de One Piece a otro anime Con lo contrario ¿Qué daría más juego? Bueno, esto hay que tener mucho cuidado por el tema de los poderes Es decir, o sea, no puedes meter al personaje más fuerte de todo One Piece en Dragon Ball Porque se va a convertir en un Krilin ¿Sabes? O sea, quiere decir Goku o muchos pueden destruir un planeta con un dedo ¿Sabes? Entonces Quitando los niveles de poderes ¿Vale? Lo que haría yo sería meter un personaje de One Piece Villano como Doflamingo En otro pues como por ejemplo Naruto Aquí volvemos al tema de los poderes Doflamingo en el mundo de Naruto No tendría nada que hacer Porque el tema de los chakras Los bijus No sé qué, no sé cuál O sea, vamos Se follan a Doflamingo en un momento Pero suponiendo que automáticamente Los niveles se regulan Y Doflamingo sería un tío bastante fuerte En el mundo de Naruto Creo que tiene una clase de ideales De locura Y de todo Que podría ser muy útil Pues ya sea para por ejemplo A Katsuki Para ir a su bola Como ninja independiente Asesino o lo que sea O sea Creo que los ideales Que tiene Doflamingo Y el hype Que sabe causar Sobre los espectadores O sea, sobre nosotros Sería perfecto Para poder introducirlo En otro manga o anime Y el que me ha venido a la cabeza Es Naruto ¿Youtube morado o YouTube? Ámbito One Piece Aquí, claro Hay que diferenciar Porque no se crea La misma clase de contenido En uno o en otro En el YouTube morado ¿Vale? Vamos a llamarlo así Al final se crea Una especie de contenido más Pues bueno En directo Precisamente Donde se puede Pues yo que sé Reaccionar al manga Al anime Es decir Se pueden ver cosas Digamos Sin que el copyright Te dé miedo Luego ya eliminas el vídeo Antes de que venga YouTube morado A los días Y te lo dé por culo Pues antes de eso Pues se elimina Para no dejar rastro No pasa nada Y por ejemplo Pasa pues lo que hemos estado Haciendo hoy O hicimos ayer Que podemos estar viendo En News Lobby Y Water7 Todos juntos Comentándolo Disfrutándolo con el chat Mis comentarios y demás Entonces en ese aspecto Obviamente me quedo Con YouTube morado Pero a la hora de influencia De dar mi opinión Y quedarme a gusto De querer gritar algo al mundo O de ganas de tener una review Es que sin duda Me quedo con YouTube Al final aportan cosas Totalmente diferentes Pero cuando tengo ganas De soltar algo Realmente ya sea De lo bueno que ha sido Un capítulo Una teoría que tengo Lo que sea El YouTube morado Me vale vergas O sea yo vengo aquí a YouTube Y digo chavales Escuchad esto Vosotros me escucháis Me mandáis un feedback Y ya está O sea quiero decir al final Son para cosas diferentes En el YouTube morado Podemos decir en un momento Va vamos a leer Rincón del Nakama en directo Y ya lo hemos hecho Dos o tres veces Y está súper guay Pero es eso Al final son formas diferentes Pero si me tuviera que quedar Con una Como tú dices Por lo menos por el momento Me quedo con YouTube MarioCP Parra baja 10 Me hace una Que me ha metido En una putada Que me dice lo siguiente Marineford O Wano Es que hasta el momento O sea estoy seguro De que cuando acabe Wano Me das a elegir Y te digo Wano de cabeza Estoy segurísimo Pero es que hasta el momento Claro Marineford Ya está cerrado Ya está concluido todo Sin embargo Wano todavía Se ha desarrollado Y la hostia A mi por lo menos Me está encantando Con toda la profundidad Que le ha dado al arco El pasado de Oden El sufrimiento De los vainas rojas El cabrón de Orochi Kaido Kanjuro Y sin embargo Todavía no han empezado Las hostias Que es lo que importó Prácticamente En Marineford Y de donde vinieron Las consecuencias Del cambio de era Y demás Entonces ¿Qué pasa? Es que son como decir ¿Quién es mejor? Michael Jordan O Messi ¿Sabes? Son deportes diferentes No puedes catalogarlos Porque Marineford Ya está cerrado Y fueron las hostias Y Wano Van a ser hostias Y mucho argumento De la serie Entonces Estoy seguro Que cuando acabe Wano va a ser mejor Para mí Ahora por el momento Voy a decir de momento Marineford Pero porque Está acabado Porque ya sabemos Las repercusiones Que tuvo del time skip De la muerte de Shiro Hige La muerte de Ace Muchas cosas Pues que al final Hacen que sea Un pedazo de arco Mientras que este Repito Está pendiente de cerrarse Arual nos dice Gold o estampida Las películas One Piece Film Gold o estampid Pues me quedo claramente Con estampid En este no tengo La más mínima duda Y eso que tal vez En Gold Al igual que en Strong World Y en Film Z Se preocuparon Por dar un poco más De profundidad Intentar enlazarlo Más con la serie Como que encaje bien Y tal Estampid fue puro fanservice O sea Fueron Te vamos a meter aquí A los revolucionarios Al CP0 A la marina Al gobierno mundial A los piratas A todo Todo En un saco ¿Sabes? Y venga Darse de hostias Mutuamente Fue puro fanservice Pero es que a mí Igual es por la experiencia De haberlo visto en un cine A diferencia de las demás No lo sé Pero entre eso Y la buena animación Que tuvo Yo sinceramente Me quedo con Me quedo con estampid Samu me dice Snakeman o Boneman Pues bueno En este tampoco Tengo ninguna duda Y me quedo con el Snakeman Me gusta más Tanto la forma de pelear Que tiene Como de esa velocidad Y demás Como la propia estética Que yo sinceramente Cuando Para los que estábamos al día Y salió el Gear 4 Yo O sea No sé si acordáis Que fue En un capítulo Luffy dice Gear 4 Y acaba el capítulo Una semana de descanso Y el siguiente O sea Estuvimos dos semanas Sin saber Como iba a ser La cuarta marcha Pues para mí Creo que todo el mundo Nos esperábamos Algo precisamente Como el Snakeman Entonces De primeras Yo creo que ver el Boneman Nos decepcionó un poco Porque nos esperábamos Algo super guay Y nos encontramos Con un Luffy redondo Recubierto de Haki Que solo podía botar Entonces Como que decepcionó un poco Luego ya nos acostumbramos Y nos gustó Pero de primeras Yo creo que lo que nos esperábamos Era un Snakeman Es decir Esa forma Con lo que a mí Me gusta más el Snakeman Mark dice La epicidad de la serie O sus increíbles misterios Pues mira Mark ¿Sabes qué es lo que diferencia A One Piece? Además bueno De muchas enseñanzas Y que hace y demás Que ser épico Puede serlo Muchos animes Y muchos mangas Se ve por ejemplo Yo que sé Pues en Black Clover En Naruto En Fairy Tail En muchos animes Incluso aunque su historia Pueda escasear un poco Pueden hacerlos épicos Hacer algo épico Realmente yo creo que es Relativamente fácil En el mundo del manga Y el anime Sin embargo Empezarte a causar misterios Y no solo que tenga Dos misterios Como por ejemplo No quiero desprestigiarlo Porque me encanta también Y me parece una serie Muy misteriosa Pero Shingeki no Kyojin Por ejemplo Ataque a los titanes Los misterios Pues qué pasa Se engloba todo a un misterio Prácticamente Que es el tema de los titanes ¿Vale? Y está muy bien O sea Ha conseguido crearte un misterio A raíz de un tema Que da mucho Para teorizar Sin embargo Es que donde se diferencia A One Piece Además de que también Tiene epicidad Una historia increíble Y demás Es también en los misterios Y no solamente es el misterio El siglo vacío Que serían como los titanes Para Shingeki no Kyojin El siglo vacío Los Di El origen de las Akuma no Mi Personajes como Vegapunk Como Joy Boy Las armas ancestrales Teorías que te van saliendo Al momento de Posibles Akuma no Mi De no sé quién De no sé cuál O sea Es una serie constante De misterios Donde por cada misterio Que te resuelve Te ha generado cinco más Y llegaremos al final de la serie Y todavía tendremos misterios Que nos los irá resolviendo Pero Es como eso Por cada misterio Salen cinco más Y entonces No paras de poder Darle vueltas a la cabeza Puedes estar con tus amigos Hablando Durante horas Todos los días De One Piece Y teorizar y teorizar Y que va a seguir Habiendo ideas Entonces para mí Me quedo con los increíbles misterios Antes que con la epicidad Porque repito La epicidad Prácticamente cualquier shonen O manga en general Puede hacerlo Mientras que la cantidad De misterios de One Piece Estoy esperando que haya No un manga Una historia En general Que tenga tantos Y nada más Hasta aquí Llegaría a este Elecciones de Nakamas Me gustaría mucho Que os suscribierais Aquí abajo Nakamas A mi cuenta de Youtube Que estamos a punto De llegar a los 105.000 Nakamas Madre mía 105.000 Wow También que os paséis Por mi Youtube morado Que lo tenéis en la descripción Me gustaría bastante Me gustaría que me siguierais ahí Que le deis like A este vídeo Y nada más Muchísimas gracias Por estar aquí Una vez más A bordo de esta historia Que todavía le queda mucho Por seguir y seguir y seguir Y nada Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!